Hola, soy Lavas Batis de nuevo con vosotros. Hoy para contaros entre medio de Egipto que los neandertales con el cambio climático se hicieron caníbales. Es un artículo que estaba leyendo en National Geographic que me ha parecido súper interesante, pero yo creo que esto se sabía. En fin, mirad, yo cada vez que leo neandertales tengo fijación por saber qué les pasó. ¿Por qué desaparecieron? Porque llegó el Sapiens Sapiens y se lo cargó en Aimee, ¿no? En cinco años. Entonces, no se sabe cuál es el motivo por qué desaparecieron totalmente. Eran pequeñitos, chaparros... No, pequeñitos tampoco. Medían como metros setenta, pero para los hombres de hoy, el estándar de hoy serían bajitos. Pesaban setenta y tantos kilos, espalda ancha, tronco grueso, musculoso, fuertote. Y muchos pelirrojos. Son los culpables del lupus, la diabetes 2, infinidad de enfermedades. No me acuerdo, hay más, hay más, ¿eh? No me acuerdo porque estaba leyéndola y yo digo, canallas, ¿no? Pero los denisovanos, la quesofrenia. Bueno, yo cada vez que leo, ¿por qué desaparecieron de un artista? Le doy. Y nunca acabo de saberlo porque todos más o menos cuentan lo que ya sé que es nada, lo que se supone, la hipótesis que se supone. Entonces, fui a una conferencia de un profesor, el sapiens asesino. Cha, 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 cha. Y él dice, su teoría es que lo mismo que llegaron es Brerica y Yugoslavia. Cogieron a todos los hombres y los mataron y violaron a las mujeres, pues, en un momento determinado llegaron los sapiens, que somos nosotros, que tenemos un 4% de neandertales, como una competencia, y había menos caza y los animales, y había más calor, y los animales estaban yendo para arriba, porque los neandertales, por mucho que se crean, no, ay, madre mía, publicidad, no, no son tanto, no son de estepa, son más bien del sur de España, o sea, son del sitio más bien cálido. Si se han ido para arriba es porque aquí hacía ya más calor de la cuenta, pero hay muchísimos neandertales en España, hay también en Alemania, etcétera, etcétera. ¿Qué iba yo a contar de los neandertales? Ah, sí, los de Esbranica. Bueno, pues, su teoría es que en un momento determinado coinciden los sapiens sapiens con los neandertales, y la caza era una para los mismos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues, cargarse a los neandertales y enrollarse con sus mujeres. Por otro lado, dicen que sería imposible porque serían estériles, porque, ay, si eso, no se me había olvidado contar que el neandertal era bastante estéril, y, en fin, desaparecieron de la faz de la Tierra, pobrecito, en cuestión de 5.000 años, que eso en la prehistoria es 5 minutos. Desaparecieron los neandertales. No se saben si por endogamia, no se saben si es que los sapiens llegaron de zonas tropicales con muchas enfermedades y las contagiaron, pero es que eso se cuenta también de América. Bueno, llegaron los españoles y les contagiaron, pues sí. Llegaron los españoles y contagiaron gripe y cosas así, pero es que los de allí les contagiaron a los españoles enfermedades protozoicas que se murieron como churros, porque tampoco estaban acostumbrados a esos entornos. Es que hay que contar las dos partes, no una sola, porque siempre estaban con los españoles, con los españoles que pegaron la gripe. Pues sí, sí. Y los españoles, mirad, emigraban allí los que estaban así de dinero, porque si no sabías que te podías ir allí y no volver, porque te picaba un bicho y a lo mejor a los lugareños no les nada, pero a ti te morías porque te daba un ataque alérgico o yo qué sé, o pillaba amebas en el estómago, 50.000 enfermedades, porque era una zona con una selva y unos lugares maravillosos, pero que los de aquí no estaban acostumbrados. Y entonces, claro, cuando oigo eso de que los neandertales quizás los sapiens le pegaron enfermedades, pues digo sí, pero por la misma regla detrás, los neandertales le pudieran haber pegado a los otros, digo yo, digo yo. Y qué más puedo contar. Pues nada, verdad, que se puso el tema, hoy os voy a contar este artículo, se puso el tema, mucho calor, hubo un cambio climático, muchísima sequía, y entonces pues los neandertales pasaron de cazar piezas grandes a comerse labartos, serpientes y ratas, porque la cosa no daba para más. Sí que se han encontrado este artículo en concreto desde el sur de Francia, entonces ellos hacen, elaboran una hipotesía a partir de lo que han encontrado, o sea, encuentran estratos mucho más bajos de tiempos anteriores, donde sí que hay restos de animales, de mamíferos grandes. Pero el hecho real es una cosa, es que, bienvenido Martina Navarro, que me encantó y me hizo una, yo le dije, como los discos dedicados, por favor, una dedicatoria. Dice, para Rosa de un sapien pacífico. Chachachán. Bueno, pues lo que dice bienvenido es que realmente en un momento determinado, debido al cambio climático, escaseó la publicidad, escaseó la caza. Había dos grupos humanos, y una sola caza para, entonces, dos no podían estar, tenía que quedarse uno, pero era una cuestión de supervivencia. Ya teníamos espíritu, y entonces los sapiens eran menos forzudos, con peor dentadura, no los usaban para luchar, ni para peor mandíbula, estaban peor equipados para la naturaleza, pero eran más pillos, o fueron más malvados, y se cargaron a nosotros, se los cargaron, eh. Vamos, que venga quien quiera, diga lo que quiera. Que evidentemente eran más numerosos, posiblemente eran menos endogámicos, porque se ha estado viendo que las mujeres, cuando iban a tener relaciones, se iban a otros grupos, porque se habían dado cuenta que la endogamia hacía individuos más débiles. En fin, puede que fuera un conjunto de, 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 pero yo, así todo, siempre que veo neandertales, pues digo, corre corriendo a comprarlo, a ver si te enteras que le pasó a los neandertales, que esto es una cuestión de estado, pero siempre leo lo mismo que ya conozco, pero en fin, si vosotros sabéis algo más de los neandertales, me lo, me lo comunicáis, porque esto es una hipótesis que todos los neandertales eran los artistas, eran los conocedores de fuego, siempre estaban cerca del fuego, eran, si saben que eran los artistas, porque es cuando están ellos, es cuando se hacen las piezas de arte, o sea, tenían también, o sea, que tienen pensamiento simbólico, utilizaban el lenguaje, pero un lenguaje diferente al nuestro, porque, menos lenguaje que el nuestro, porque la laringe se ha modificado de, de, de hablar, digamos, se ha bajado, y ellos la tenían más alta, lo cual significa que hablaban menos, menos que yo seguro, que si te hago más malo, bueno, voy a ver si os lo cuento, estos son unos investigadores franceses, y entonces, han descubierto en la cueva, que esto ya se sabía también, porque por toda Europa, por Inglaterra, o sea, hay restos de neandertales, en Italia, en España, en Francia, yo qué sé, por todo sitio, mi tierra también, entonces, pues, pero, eran más carnívoros los de arriba, los de aquí, eran más tranquilos, de veces que tenían pescado cerca, más los de Alemania y Francia, bueno, estos se han ceñido en su cueva, y han dicho, estos tenían comida tiempo antes, en un momento determinado se quedaron sin comida, y se jamparon unos a otros, o sea, porque han encontrado como están descarnados los huesos humanos, como han separado el hueso de la carne, etcétera, etcétera, y se hizo, porque, porque si no, se morían de hambre, digo yo, que a quién le tocaría ser la pieza para no morirse de hambre, del trato con los niños, se ha visto que no los trataban demasiado bien, los jóvenes neandertales, porque se ha visto ahora, pues, que tenían heridas que les duraba tiempo, no sé, de llegar adultos, y la media edad de esta gente, pues, era, pues, 40 años ellos, y 30 años ellas, allí a viejos, pero sí que se ha visto, pues, que cuidaban de los que estaban enfermos, porque se ha visto, por ejemplo, me parece que en Irak, un esqueleto neandertal que se encontró, y estaba, que le habían amputado un brazo, vete a saber quién se lo había comido, estaba cojito y tal, y llegó a viejo, entonces, si ese individuo llegó a viejo, es porque otros individuos lo cuidaron, y también se han encontrado otros esqueletos de un nene, pues, en malas condiciones, y también creció, no podía moverse, lo cual significa que el grupo lo estuvo manteniendo, le estuvo dando comida para que viviera, y también se han encontrado enterramientos donde hay polen y tal, donde posiblemente le pusieran flores o algún tipo de algo, o sea, quiero deciros que ya hay una sensibilidad, ya hay, no sé, otra forma de abordar las cosas, en cuanto a su físico, ellos tienen, yo debo ser un poco neandertal, porque soy dolicocéfala, tengo un cráneo para atrás, un moño que llaman, en el cráneo, yo digo, pues eres de África, pero en realidad de África somos todos, y bueno, tenían como el cráneo más plano, que es su influencia oriental, pero un moño por detrás, con respecto a si veis el cráneo del sapien actual y el neandertal, el neandertal tiene ya capacidad, iba a decir torácica, capacidad craneal como el hombre actual, y más publicidad, pues, ya no sé lo que estaba diciendo, así, la capacidad craneal, tiene la cara más aplastada, que puedo deciros más, tiene la mandíbula fuerte, tiene capacidad intermolar, tiene los arcos, estos de aquí ya no los tiene, en fin, tiene unos rasgos, quitando que está fuertote, y que es pelirrojo, tiene unos rasgos, tiene unos rasgos, muchos dicen que la, digamos, el esquema físico que tenía era de frío, y yo digo que no, que este hombre no era de Estepa, este hombre era de aquí, del sur de España y del sur de Francia, era meridional, que llamamos, o sea, más bien temperaturas templadas, nada, soportó los fríos, como todo hijo de vecinos, las glaciaciones, pero era de, lo que pasa es que conforme se fue calentando el ambiente, pues, ellos, pues, tuvieron, se fueron quedándose en comida, y hicieron de mangas capirotes, no sé lo que se comerían, me imagino que la gorda del grupo, si hubiera sido como mañana, lo mismo me comería a mí, bueno, vamos a ver si lo cuento, la temperatura sube, los hielos de Europa se fuman, ya sabéis que había muchos sitios que estaban unidos al continente, por ejemplo, Inglaterra no era una isla, estaba unida, podía ir andando a los Países Bajos o a Noruega, si querías, pero en el momento que se fundieron los hielos, pues países, o sea, islas como Java, que tampoco era una isla, estaba también unida, claro, pues se quedaron independientes de los continentes, no sé yo, Madagascar, no tengo ni idea, pero infinidad de sitios que conocemos como islas de toda la vida, pues no eran islas, eran independientes del continente, o sea, eran continentes, y al fundirse los hielos, pues, pasaron a ser islas, subió el nivel de las aguas, que está pasando ahora, se está fundiendo, ahora lo que pasa es que están estudiando la manera de revertir el CO2 que tenemos en la atmósfera, que es el que está provocando el cambio climático, también a ver si son capaces de hacerlo, ojalá, porque tenemos demasiado CO2, que es el que está provocando todos los desastres, en fin, ¿por dónde voy? La temperatura sube, los hielos de Europa se esfuman, y el nivel de los océanos, y también, ¿cómo se llama? Los glaciares, yo vivo en zona periglacial, lo sé porque estoy rodeada de arcillas, es que lo he estudiado hace poco, y estamos a tres horas de África, no podemos ser glaciares, no pudimos tener glacializaciones, iba a decir glacializaciones, fuertes, bueno, el nivel de los océanos asciende, ¿por dónde iba yo? Y lo que pasa es que eso provoca una escasez de presas habituales, y lleva a nuestros ancestros, pobladores del sur de Francia, a practicar el canibalismo. Mucho tiempo se ha estado discutiendo si era ritual, o por qué en algunas cuevas, porque esto es más abundante en Francia y en Alemania, aquí no se han encontrado ragojos de canibalismo, no lo sé, no lo sé, creo que no, seguro que alguien me dice, no sabes que no sé qué, pero yo creo que no, yo creo que más para arriba, son más bestias de carácter. Bueno, en Francia, pues que estos investigadores dicen que se practicó canibalismo, porque había escasez de papa, para poder sobrevivir, si eran un grupo, lo que no sé es que le tocó ser la presa, el cambio climático, si se comieron al mayor, estaría más duro, el cambio, lo mismo, tenía más proteína, el cambio climático, que se produce, es tonto, ya digo, de verdad, no me hagáis caso, el cambio climático que se produce al final de la glaciación de RIS provoca, esto ha sido publicado ahora mismo en una revista internacional muy prestigiosa, que no admite cualquier cosa, o sea, que si estos investigadores han publicado ahí, ese artículo, es un artículo bien documentado, para que podemos estar o no de acuerdo, pero no es una especulación que se ha sentado un día y a la siguiente han llegado a la conclusión. Bueno, que el cambio de... que la glaciación de RIS produce cambios drásticos en la vida de las especies que habitan el planeta, o sea, África en esta época se empieza a desertizar, por eso el Sahara estaba llenísimo de bichos y era más verdecito, entonces, pues empieza... la gente emigra y los animales emigran. Uno de los ejemplos más terribles que se produce en la cueva de Moulay-Gercier, que es el sur de Francia, donde el repentino calentamiento global lo que pasa es que obliga a un grupo de neandertales, mis preferidos, a recurrir al canibalismo para sobrevivir. Esa es la hipótesis. Me imagino que lo argumentarán bien, porque los periodistas te hacen un resumen. Lo que habría es que leer el artículo original. La penúltima era glacial, hubo seis glaciaciones, del pleito esceno, habría terminado hacia diez mil años antes de nuestra era, que serían como doce mil. Los hielos se habían retirado de gran parte de Europa y la temperatura global había subido varios grados y el nivel de los océanos, pues tres cuartos, lo mismo, a cien de varios metros. La alteración de los ecosistemas, es que aquí el que sobrevive, el evolucionismo de Darwin es el que sobrevive a los cambios, porque si a los cambios no sobrevive, que provoca una redistribución geográfica de la flor y la fauna. Bueno, los grandes mamíferos. He de decir una cosa, este señor, que es aparte de todo geólogo, dice que el neandertal desaparece cuando desaparecen los grandes mamíferos y que él cree que allí no hay casualidad. Eso nos carga el hombre. Los grandes, que somos depredadores, de lo peor, la plaga somos nosotros, los sapiens. Los grandes mamíferos emigran buscando climas más fríos, lo que hace que los grupos de neandertales, cazadores, recolectores, etcétera, etcétera, forrajeros, se queden sin sus presas habituales en la puerta de su casa y tengan que recurrir al canibalismo para sobrevivir, para no morirse de hambre. Claro, porque habría niños pequeños, recién paridas, etcétera. Esta es la secuencia dramática que describe un estudio que se ha publicado ya en estos días en el Journal of Archaeological Science por los investigadores franceses Alvan de Fleur de la ENS, que no sé lo que será, Estudios de Lyon, y Emmanuel de Laclau, que ese ya había hecho, porque lo he leído en algún artículo suyo hablando sobre este tema hace años, del Laboratorio Departamental de Prehistoria de la Saraes de Nisa. La cueva, normalmente estas investigaciones requieren análisis de genomas, requiere un equipo de gente que quiera, o sea, un equipo de especialistas que les dé la gana de involucrarse, porque esto, dinero para estas cosas, hay que tener una infraestructura y encima de eso un conocimiento, y después que accedan a dar los resultados que a su vez otra persona procesará y convertirá en un artículo de investigación como este. Bueno, la cueva, este tema se viene llevando desde los años 90, ¿eran caníbales o lo hacían por un concepto ritual? Estos dicen que los de esa cueva eran caníbales, la cueva y lo habrán argumentado. De Mulangersy es un yacimiento del pleitoceno que está ocupado por los neandertales de hace más de 100.000 años. Su excavación se lleva a cabo desde 1991 y en ella se han encontrado restos de toda la vida y por haber de animales, ya sabéis que van por estratos, cada estrato supone una cronología distinta. Y tienen restos de seis neandertales, tienen también vestigios de fauna contemporánea, herramienta lítica, se hacían con, ¿cómo se llama? Silex, y asociadas. Bueno, ya sabéis, hacían, por ejemplo, como lo que se llama una hoja de laurel, ¿no? Que es para hacer una lanza, ¿no? Entonces, lo que devastaban lo convertían también en punta de flecha. Una maravilla. Las evidencias de canibalismo, el silex es las conchas marinas y todo esto que pasa, digamos, el tiempo y se acaban convirtiendo como si dijera en una especie de mineral. Eso es el silex es blando, se puede moldear con golpes. Bueno, ellos eran muy habilidosos con las piedras, los retóricos, no tenían otras cosas, pobrecillos. Las evidencias del canibalismo entre los hominismos ya son puestas de manifiesto en un artículo en 1999 publicadas por la revista Science, que es una revista también muy prestigiosa en inglés. En él, sus autores, en los cuales está también el que os he contado, que es Alvane de Fleur, identifican en los huesos de los hominismos. ¡Oh, más publicidad! ¡No, por Dios! Tengo que aprender a quitarme la publicidad. Cortes destinados a sus despiezas. Las incisiones indican que los individuos, lo que pasa es que son deshuesados, son descarnados. Como cuando le quitamos el hueso al pollo para rellenar los huesos al pavo, convertirlo en un embutido, vamos, un embutido casero que lo hacemos nosotros. Y yo lo he hecho en otras Navidades. Y desarticulados para aprovechar su carne y extraer la médula. Bueno, los trastornos ambientales, lo que pasa, dice de Fleur, que lo he dicho antes, y del cor, es que provocan el agotamiento de los recursos. Así de claro. Se comen porque no hay que comer. Resumen. Y esto es el agotamiento de presas al comienzo del pleitoceano. Además, eso sí que se sabe, ¿eh? El pleitoceano superior. Lo que contribuye al aumento del comportamiento caníbal entre humanos, los neardentales. Esto no pasa, eso es una hipótesis, ¿eh? Lo que pasa es que han encontrado pruebas. Y el rápido aumento de las temperaturas, porque fue rápido durante el último periodo de interglaciar, que se alarga entre el 128.000 y el 114.000, sí, porque cada glaciación tuvo periodos interglaciaras. Y hace 114.000 años provoca una redistribución de todos los seres vivos del continente europeo. Los investigadores lo que pasa es que han hallado restos de grandes mamíferos en las capas anteriores. O sea, los anteriores, los que les precedieron, sí que comieron bien al periodo interglacial, que son sustituidos por restiles, roedores, hacían lo que podían por sobrevivir, pobre gente, propios de climas mucho más cálidos. Esto supuso un gran trastorno para esta gente en la forma de vida de los neardentales de la zona que ven desaparecer su principal fuente de alimento, o sea, sus recursos de supervivencia. Bueno, estos investigadores lo que dicen es que el bosque templado es un hábitat en el que los grupos de cazadores-recolectores, los farrajeros como son los neardentales, tienen dificultades de adaptación. Los investigadores sugieren que el aumento de temperatura registrado en esta época, en la era interglacial, provoca los cambios en el entorno que acaban modificando totalmente el comportamiento de los neardentales y explican el canibalismo como una práctica totalmente de supervivencia, yo lo entiendo también, y no de ritual religioso ni nada que se le parezca. El canibalismo es documentado en hominino en otras ocasiones a lo largo de Europa durante los últimos 100.000 años, sí, en Alemania también, ¿eh? Pero la cueva del Mulangue sí es el yacimiento en el que esta práctica se ve con... está más documentado y se ve con más claridad. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.